Vuelta al mundo sin gastar un solo centavo, su aventura ya lo trajo a México. Es una escuela de vida excelente, me encontró gente culturalmente, socialmente muy diferente. Puedo estar tres horas con un ministro y cinco minutos, tres horas con cualquier persona. Pide aventón en carreteras o ciudades, pero su estrategia es llegar a gasolinerías porque dice que así reduce el nivel de riesgo y da confianza. Buenos días señor, mi nombre es Ludovic, soy francés, estoy dando una vuelta al mundo pidiendo ride. El primero de enero de 2003, salió de Francia y ha conocido España, Marruecos, Mauritania, desierto del Sahara, Senegal, Brasil, Ushuaia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Y lo que le falta. Yo voy hasta Estados Unidos, hasta Alaska, después de San Francisco con un barco, aquí es el más difícil de mi vuelta al mundo, he conseguido un barco, varios barcos y regreso en mi país dentro de más o menos tres años. Personas que saben de su reto le dan albergue por unos días. En el Distrito Federal tiene asilo en la colonia Polanco, aunque no siempre tiene suerte. Para sobrevivir, Ludovic obtiene algunos ingresos por escribir en un periódico francés. Agradece a la vida tener la oportunidad de llevar a cabo este desafío, pese a las adversidades con las que se ha topado en su recorrido. Es Ludovic Kubler, aprendió ya cinco idiomas. Atalo Mata, Otón, Noticieros Televisa. Justamente Atalo Mata... Atalo Mata, Otón, Noticieros Televisa. Atalo Mata, Otón, Noticieros Televisa.